Hablamos de espectáculos y vamos agendando, eh. Tomá, papel, lápiz, celular, todo lo que quieras, porque se viene Recital de Mitos a Santa Fe, agenda 26 de junio en la Sala Cultural Luz y Fuerza. Y se viene también, nuevamente, este año, Pin Pau para los más pequeños. Se viene en el 6 de julio, en la misma Sala Cultural Luz y Fuerza, que este año está con todo. Bueno, vamos a hablar de grandes actores que se vienen este fin de semana a nuestra ciudad, como estos que te estamos mostrando. Llega ART con estos grandes actores argentinos. Este domingo llega a nuestra ciudad la reconocida obra teatral ART. La función será a las 19 horas en el Centro Cultural Provincial. Pablo Echarri, Fernán Mirás, Martínez Lipac son los protagonistas de esta puesta en escena bajo la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios. Juntos interpretan a tres amigos de siempre. La compra de un cuadro blanco hace tambalear los valores que creían compartir. ART con estas grandes figuras este domingo. Una obra que no te podés perder 19 horas en el Centro Cultural Provincial. Vamos a hablar de música, ¿les parece? Con dos propuestas se renueva la programación en Tribus Club de Art siempre a 21 horas. Este jueves los grupos Último Presagio y Adrenaline en una noche puro hard rock y heavy con entrada gratuita. Mientras que el sábado llega el recital de Estudio Vocal, esta vez con una propuesta musical de Gala Retro, en donde el conjunto santafesino llega con su propuesta Back to the 90s. Hablamos de buena música. Un fin de semana repleto de alternativas, como siempre nos ofrece el escenario de Tribus Club de Arte. Y tenemos más para el fin de semana. Este jueves llega la segunda edición de Santa Fe on Broadway. Será con dos funciones a las 19 y a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial. Músicos, cantantes, intérpretes y bailarines se reúnen para ofrecer una experiencia que nos hará viajar directamente desde Santa Fe a los teatros de Broadway. El ensamble sinfónico del litoral y la escuela de comedia musical Broadway Stars llevarán adelante un concierto haciendo un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del teatro musical de los últimos tiempos. Gran actividad también para este fin de semana en el Centro Cultural Provincial.